de cómo mi amigo en Colombia perdió más de un tercio de millón de dólares en un minuto con sus cripto congeladas en Trust Wallet imagina este escenario abres tu wallet y no puedes mover todo tu dinero aunque por casualidad un mes antes me llamaste con este punto de vista Andrés si aproximadamente el 1% de los Tether se congelan no creo que me suceda a mí además ponen en una balanza la facilidad de entrar en dólares en estos países latinos para eso Tether es una gran herramienta y ahora compáralo con la probabilidad de que algo extraño suceda con mis monedas bueno nada te pasa hasta que te pasa este escenario no es ficticio ha sucedido me llama mi amigo y me dice que tiene 348.910 USDT congelados en Trust Wallet y encima me recuerda mis palabras Andrés había dicho que no tus llaves privadas no tus monedas las tengo en Trust Wallet tengo mis llaves privadas ojo pero también te había dicho que esto solo aplica para Bitcoin no para cripto en muchísimos videos sin entrar a hablar de wallets de código cerrado que no deberías usar como Trust Wallet Trust Wallet o Exodus Wallet mi amigo intenta enviar 100 USDT 1000 USDT y luego 500 USDT nada nada se mueve transferir 500 USDT ERROR transferir 1000 USDT transferir 1000 USDT transferir 100 USDT ERROR no es que le faltaba gas o TRX hablando de wallets de código cerrado como Trust o Exodus por primera vez vas a ver como tu wallet aparece con una hermosa alerta diciendo que tus fondos vienen de alguna actividad ilícita en Bitcoin ya sabemos que no aplica porque todo lo que hacemos aquí es ilegal en algún lugar del planeta por lo que no hay reguladores pues en algún momento preguntaríamos ¿Quién regulará a los reguladores? por eso es Bitcoin mira la foto LOL fuente de los fondos actividad ilícita claro eso es lo que ellos dicen recuerda este bloqueo no lo hizo la basura de Trust Wallet que ya es mala de por sí lo hizo Tether en una de sus blockchains que corre para lo cual te tienes que empezar a preguntar si Crypto, Tokens y Blockchain es lo que tú creías que era pues si hay una persona regulador porque lo podía parar bien nos hubiéramos podido quedar en el Bank of America puedes usar lo que quieras pero recuerda tener un poco de cuidado allá afuera o no son tus cripto recuerda también que esto lo avisé hace casi 6 años aquí está el tweet antiguo de la época donde dice Tether se puede congelar freeze USDT es algo relativamente nuevo ya es hora de que empieces a averiguar sobre dólar on chain de money on chain o al menos utilices Tether en la red de Liquid Network o mejor mantente Bitcoin continúa no no Gracias por ver el video